en un lounge, un lounge de esta madre, por favor hágame los sonoros que rollo plebes, bienvenido a un nuevo video con el Isiordia aquí andamos con mi compa Eric, venimos a bordo de un auténtico y nuevo Mazda 2 Mazda 2 con interior rojo ahorita se los voy a enseñar, el día de hoy plebes vamos a ir una rodada aquí de Culiacán se supone que van a ir un chingo de carros yo platicé con uno de los organizadores y me dijeron que iban a haber buenas naves es que ya van 3 veces que se hace pero no habíamos podido ir, dicen que la 3 es la vencida no habíamos podido ir, no nos habíamos puesto de acuerdo y pues ahorita es sábado, se presentó la oportunidad y pues vamos a ir a ver que tal las otras dos se han puesto bien, han ido varios carros, la neta muy chingones, ahorita se los voy a mostrar, no les voy a decir cuáles pero ahí les voy a dejar como se ve el Mazda 2 por dentro plebes a ver si está el Mazda 2, ¿está bien no? está perreído que carro creen que sea plebes, se los voy a enseñar hasta que lleguemos allá a la rodada con todos los demás carros porque ahorita lo vamos a ir a lavar y de ahí fuga para allá entonces vayan, que comenten, que comenten que carro creen que sea que carro creen que es dos mil años más tarde bueno mi gente, ya venimos llegando ahora sí ¿qué? ¿ya supieron que carro es? o no saben todavía miren los carritos ¿quiénes han llegado? una de la... TTRS, Camaro está Solón todavía, pero hay que darle chance a ver, ¿cuándo lo voy a parquear? tiene un Corvettecito un Corvette un Cupra un Cupra watching Cupra S3 ¿qué más? falta que lleguen los meches ahorita le voy a grabar más, falta que lleguen más de estos entonces ya se los voy a enseñar por fuera plebada muy bien ya llegó un Mustang bueno, ahora sí se los voy a enseñar por por fuera o para afuera para que lo vean es un CLA plebada guache está mi compa Eric está bien perro el carro este como la ven ahorita a ver que jales que jales se arma la neta de acá y atrás se ve bien perro y bueno mi gente pues ya estamos aquí esperando a ver que que otros carros llegan llegamos tarde pues dijeron cinco y media llegamos a las seis porque dijimos pues para que ya haya carros y la neta se ha tardado mucho lavando el carro el interior la neta es lo que más me gusta de estos carros la neta los Mercedes este interior se llevó a todos a todas las agencias se las llevó para mi gusto para mi gusto uy la cherocona nomás de esto les hablo pero vean ese interior la neta o sea no mames está bien perro para mi gusto está mejor que todos la neta y ahorita no les puedo grabar así que ande jalando el carro porque la neta se me cae el teléfono así como se le cayó la Leric mira pégale un pizotón bueno Pedrino cántito humano vamos a llevar el de la bici a la verdad no mames güey jala bien duro y cabe aclarar que está stock puros no tiene nada de modificación puros carros stock agarramos nosotros no 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 modificados pronto les voy a traer un video de una camioneta es una Ford ah güey la Grace les decía es una Ford que está bien modificada la neta está bien perra plebes son esas a los que les gustan los carros en general son esas camionetas viejitas que te da gusto jalarlas que te da gusto macizo no la he visto en persona me la enseñaron en fotos me dijeron más o menos lo que trae y pues pronto se las voy a traer al canal para que la vean ah güey y me va a tocar manejarla ya sé que sí güey y nada que nos estampemos a la vez así como está muy plomo vamos a ir a una vueltilla y ya nos vamos a ver otra vez si ahorita nos ven para que vean mira aquí vean como se jala plebes no es mamada no vamos a estampar no suena güey también no vamos a estampar pero ni pedo lo bailado quien no lo quita nadie bueno aquí he venido por una calle solina ahora sí aquí sí les voy a poder grabar voy a agarrar el celular con huevos plebes voy a dejar que palta viejilla porque capaz si me pega la pinche ruñata watchen un lounge un lounge de esta madre por favor hágame los sonoros el celular ay verga encantó la gente si está muy perro plebada ya no les voy a mostrar nada de este porque yo no vengo a grabar este carro vengo a grabar la rodada así que vamos nosotras para allá vamos a tomar unas fotitos el Corvette con el celular junto plebada está bien perro nada la neta casi me remanga el que leía la verdad truena bien perro este TRS tiene unos balazos la neta no truena son balazos la neta una mecha negra ya nos vamos a ir aquí vamos para la limita plebada salimos corriendo como rápido y furioso ya traigo los tenis de Brian O'Coro ya sabrán ya de noche se aprecia más el carro o sea ya por las luces resaltan más entonces vámonos para allá ahí viene el TRS que tira balazo no truena tira balazo esa madre se jalaron y valió verga volvaderón ahí se viene un jale plebe no sé no sé qué carro sea la neta es un Sparky un Zuru ya dijo el Eric vámonos la neta lo dejó el Zuru lo dejó ganar aquí andamos ya la neta ya se oscureció no hay mucho que un polo la neta ya no se puede grabar bien le voy a grabar este jale y a ver qué demás le grabamos porque se oscureció bien feo y nos cambiamos de lugar porque pues venía la policía pues ahí se va a venir ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahora sí plebes ya venimos ya nos vamos porque otra vez ahí vienen las patrullas de nada de lo que pasa en Culiacán tienes que andar corriendo en todos lados aquí en un A45 un polo ahí está todo en ese entrego qué perro se ve al interior del Mercedes ahora sí ya está bien oscuro y bueno mi gente ya después de lo que les enseñé la rodada los policías están bravos porque es fin de semana vinimos por unas bebidas que son de una amiga se llaman Natterick Drinks no sé si lo dije bien pero vamos a ver qué rollo no habíamos venido y pues lo importante es apoyar los negocios locales consuman local hoy te les voy a enseñar las bebidas estas son las bebidas me copió el Eric iba a pedir otra cosa y me copió pues para no batallar para no batallar hoy es noche de tomar a ver quiero agarrar para que se vea el logo pues a ver ahorita la detengo détenmela para enseñarles ahí el logo vengan a consumir para acá si no las han probado Natterick Drinks la verdad están muy buenas puro sabor mira mira casi le toco como la ven pleba entonces pues esto fue todo lo del video espero que les haya gustado esperen más contenido y muchas gracias por ver el video pleba suscríbanse denle like ahí y apóyenos la neta le vamos a estar echando ganas y hasta el próximo video al rato despídete con pilla al ratillo pleba muchas gracias por ver el video por quedarse hasta el final no olviden darle like suscribirse y compartirlo saludazos plebes gracias 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 por ver el video.